Bueno, hoy Nissan está presentando el concepto Engar, un concepto basado en nuestra pick-up Frontier, donde Nissan visualiza lo que es una pick-up de rescate, donde básicamente es nuestro típico motor diésel, donde el vehículo está impulsado, tiene unas baterías, el motor diésel alimenta estas baterías y estas baterías permiten ante situaciones de rescate poder dar energía ante situaciones que puedan necesitar armar un campamento, dar agua o poner una planta de electricidad a andar o hacer un proceso de agua, de potabilización de agua, esto es un elemento muy importante ante situaciones de emergencia, a su vez viene equipado con un dron que permite llegar ante situaciones difíciles a lugares inexplorados y poder planificar rutas de rescate de personas y este concepto está presentado de lo que nosotros visualizamos, debería ser un concepto rescatista muy off-road, muy agresivo. ¿Las unidades de energía que tiene este vehículo permiten suministrar energía a un campamento de emergencia o de existencia en situación de catástrofe? Sí, por supuesto, son baterías que están hoy existentes en nuestros vehículos como puede ser el LEAF, son las mismas baterías de LEAF instaladas en esta Frontier, a su vez esta Frontier tiene dos tanques adicionales de combustible que ante situaciones de emergencia cargan y alimentan esta batería y esta batería a su vez es cualquier campamento ante una situación de desastre. Perfecto, lo voy a recorrer entonces, muchas gracias. Gracias.